Si nosotros no logramos, compañeros, cambiar el estilo de los recursos que van a votar los diputados federales, que en su mayoría son de Morena y de los demás partidos, hoy no va a valer nada porque el juicio ya no va a regresar como estábamos intentando regresar la partida de un partido de un presidente. Y hoy los campesinos no tendrán que utilizar, que no podrán tener el círculo imposo productivo de producir para comer y de producir para vender el maíz y lo que venda. Y entonces, nos salimos chingados porque aparte hay un 20% de negocios en carreteras y ustedes recorren las carreteras y las calles de los diferentes municipios y comunidades de Guerrero. Y entonces hoy, problemas de salud, que es un 15% y el centro educativo y la infraestructura principal. Creo que tenemos que buscar levantar la voz en eso porque tiene que ver, no solo que te quede la beca o el apoyo al discapacitado o el apoyo al niño o al joven que hoy está con miedo del gobierno federal, que qué bueno, pero no puedes afectar los sectores productivos que te dan de comer, porque cuando te quiten el chingado apoyo del joven en la beca o del adulto mayor que antes le daban el 65 y más y hoy es el 68 y más, entonces ya chíquense los del 66, 67, ¿no? Creo que lo que tenemos que hacer es conciencia que tenemos que levantar la voz, la mano por y entender que no todo se está haciendo bien, hay que reconocer lo que se hace bien, pero no puede ser que hoy la lana se la estén llevando a Tres Vallas, allá a Don Catán, Quintanarroyo, Chica, Tabasco. La lana se la estén llevando al aeropuerto de Santa Lucía. La lana se la estén llevando a la minería de Dos Bocas. Qué bueno que lo hagan, es importante para el país, en el Guerrero y Acapulco y los municipios más oídos del país, no hay solo proyectos dando impacto al Guerrero, y eso es preocupante, los proyectos se los van a otro lado. Hoy, Guerrero tiene que levantar la voz y el hoyo, el banco y todos los que estamos aquí, tenemos que hacer otro. Y por eso estamos recorriendo el estado, ya fuimos a la Guerra Caliente, y decía, no te entiendas, se pone en la Guerra Caliente, está cabrón, está caliente. ¿Me escuchas, por favor? Sí, hay problemas, como en todo Guerrero, ustedes lo viven con la violencia y la inseguridad, y todos los días salen a romperse la mano, lo que tienen que llevar, no hay comer a su plazo. Entonces, yo no tengo por qué hoy, a repetir y renegar a lo que acredito y lo que soy. Toda mi vida he sido luchador social, soy un político que vengo de abajo, que nadie me ha regalado nada. Y por eso me han dado una justicia, y perdón que yo diga así, los medios de comunicación, y dicen, chingaderos, y con todo bien eso, ustedes lo saben, aquí estoy, tengo un año que salí de la presidencia, salí a contestar, aquí está mi gobierno, mil quinientos treinta mil obras, más que Juan, más que Ayori, más que los de Morena, así está mi gobierno, míralo, al final de cuentas no pude resolver todo, pero sí nos puse a trabajar, porque deberían, para el saludo del tema de la seguridad, deberían en otros lados buscar un turismo para Acapulco, ¿sí o no? que no tuve el dinero para pagarle a algunos medios, con sus debidas excepciones, porque hay muchos años, que son más demócratas, pero unos, un millón de pesos, un millón de pesos, que pedían mensualmente, ¿a quién le serán más tres años regalando treinta y seis millones de pesos? Puta madre, por eso nunca hacían obra en los gobiernos, porque se lo regalaban muchos, te presionaban de manera mala, entonces porque habrá un poquito de ti, me regalabas el dinero, y yo no lo regalé, yo les hice comer eso a muchos, que muy conscientemente y con responsabilidad, participaron en la reunión del gobierno, pero otros que se querían pasar de la edad, ni mal, no les dimos, y esos se agarraron como un pinche, se agarraron como el cabrón que haga.